Música Mi nombre es Jorge Gabriel Jiménez, soy el director del Collab y la verdad es que estamos muy contentos con el equipo del Collab. Hemos realizado este evento en otras ocasiones de manera virtual y estamos muy contentos de tenerlos aquí presencialmente en la universidad. Quisiera empezar presentando al equipo que me acompaña hoy. De parte del equipo del Collab está Isa Moino, que la ven aquí a mi lado derecho. Robert Quevedo, quien les va a contar más sobre el Collab en unos minutos. A Jimena Vargas, quien nos acompaña de forma virtual. A Sofía Castellanos y, bueno, mi persona. Además, ya están aquí los facilitadores de las experiencias de aprendizaje. Estamos muy contentos con la selección de facilitadores que tenemos este semestre desde lo mejor de la universidad. Y además, por supuesto, al equipo del Zeta y Mi Media, que sin ellos no pudiéramos realizar este evento. Y a quienes les agradezco por todo su apoyo. Quisiera empezar presentando a Robert Quevedo, vicerector de la universidad, a quienes les va a contar un poco más acerca del Collab, cómo nace y por qué estamos hoy aquí. Así que, Robert, bienvenido. De veras, qué gusto de verlos aquí en persona, ya gozándose la experiencia universitaria como se merece. Creo que esta oportunidad les va a abrir muchísimas puertas. Les va a abrir muchísimas puertas que nacen con unas encuestas que se realizaron a alumnos, a catedráticos y a personas de diferentes unidades académicas para tratar de entender cómo podemos o cómo podíamos mejorar la experiencia académica. De estas encuestas salieron varias cosas. Una de ellas era que los estudiantes sentían como que en sus diferentes unidades académicas estaban como en unos silos en donde tenían poco contacto con estudiantes de otras unidades académicas. Otra de las cosas que salieron fue que no tenían, en muchos casos, la oportunidad de poner en práctica lo aprendido en sus diferentes unidades académicas. Otra cosa era que no podían o no habían tenido la oportunidad de poner en práctica el conocimiento resolviendo problemas reales. Muchos de ustedes se nos acercaban con la inquietud de resolver algún tipo de problema no necesariamente relacionado a los negocios, pero sí de un impacto a nivel de las personas y nos quedamos con esa inquietud. Así que hace algunos años hicimos un proceso de facilitación en donde se invitaron a estudiantes, se invitaron a catedráticos, se invitaron a directores, se invitaron a personas que venían del extranjero. Aquí vemos algunas de esas imágenes para tratar de ver cómo podíamos tomar todas estas inquietudes que ustedes como estudiantes tenían y que también las compartían en sus catedráticos y de alguna manera ponerla en práctica. Pues de eso nace el COLAB, el colaboratorio. Esta idea, este espacio en donde ustedes pueden venir y empezar a colaborar con estudiantes de diferentes unidades académicas, con profesores que vienen con diferentes aprendizajes, con diferentes mentalidades, con diferentes formas de abordar problemas y de alguna manera puedan ir resolviendo estas inquietudes que cada uno de ustedes ha tenido. De la mano del COLAB nace un proyecto que se llama Libertad en Acción. El proyecto Libertad en Acción lo que busca también al mismo tiempo es poner en práctica el conocimiento que han aprendido, no solamente en sus carreras, sino que también en los cursos del CHH, donde ustedes a veces se han preguntado ¿y esto de qué me sirve? ¿para qué lo voy a utilizar? Pues aquí es donde se empiezan a dar cuenta que hay una forma también en la cual la pueden incorporar a sus carreras y pueden trabajar juntos para resolver problemas. También, coincidentemente, esto surge una oportunidad con MIT, que se llama el Make Impact Consortium, en donde varias universidades con la misma inquietud de poder abordar problemas de una forma colaborativa se unieron para formar este consorcio en donde repetidas veces hemos tenido concursos que se abren a ustedes. Así que, van a empezar a vivir esta experiencia si algunos de ustedes no la han vivido todavía, les voy a dar algunas recomendaciones. Uno, va a ser difícil primero trabajar en grupo con personas que a veces no conocen y a veces puede ser un poco frustrante y puede ser más frustrante aún cuando estas personas vienen de diferentes unidades académicas y de repente piensan de una forma diferente. sin embargo, si ustedes toman la actitud correcta y empiezan a apalancar las fortalezas que cada uno de ustedes tiene, la magia que se crea entre ustedes es impresionante. Gracias a Dios lo hemos visto muchísimas veces y todo depende de la actitud con que ustedes tomen esto. Otra cosa importante es entender que ustedes a esta experiencia le van a sacar lo que le metan. Como toda experiencia de aprendizaje, si uno lo toma así muy a la ligera, lo toma a medias, no se van a gozar la experiencia. Sin embargo, si ustedes como parte de un equipo multidisciplinario le dan lo que debería de tener, esta experiencia realmente los va a marcar de por vida. Como parte de este proceso también lo que estamos buscando es ponerlos a resolver problemas reales. problemas que muchas veces vienen de empresas. Entonces, estamos poco a poco incorporando cada vez más a empresas que nos traen problemas y que les abren oportunidades también a ustedes a tener un contacto más directo con personeros de estas empresas que les puede también abrir puertas a un futuro trabajo o a futuras oportunidades de colaboración. Así que también tomen eso muy en cuenta. Así que, pues nada, les deseo todo lo mejor en este semestre gócense la experiencia, dense cuenta que en algunos momentos van a haber algunas frustraciones. Este es un proceso de aprendizaje no solo para ustedes sino que también para los facilitadores que también buscamos que sean multidisciplinarios. No queremos tener a dos facilitadores de una misma unidad académica o de un mismo background. Lo que buscamos es que aprendan de la mano de ustedes. Así que, espero que se gocen en esta experiencia. Muchas gracias. Y bueno, pues así como inició el Colab y inició Libertad en Acción cuyo objetivo es avanzar la misión de la universidad como la hacen las distintas unidades académicas. Lo único que nos diferencia en el Colab es que siempre trabajamos de forma interdisciplinaria y lo que se quiere es que ustedes estén aplicando los principios de la libertad y además de eso lo que ustedes han aprendido a lo largo de sus carreras a esos retos sociales que vamos a estar trabajando en cada una de las experiencias de aprendizaje. Siempre ideando y prototipando soluciones privadas, voluntarias y de libre mercado. Que es que aquí desde la Universidad Francisco Marroquín consideramos que las soluciones privadas son las más efectivas para solucionar los problemas públicos. Pues para que ustedes vean cómo en su experiencia de aprendizaje hicimos este video el cual les voy a proyectar ahorita. El objetivo del Colab es avanzar la misión de la universidad con un modelo de aprendizaje interdisciplinario en donde los estudiantes apliquen los principios de la libertad a retos sociales ideando y prototipando soluciones privadas, voluntarias y de libre mercado. 3, 2, 1 En la fase de lanzamiento la idea es que los estudiantes tengan un conocimiento base y además identifiquen qué pueden ellos aportar desde su disciplina al problema en el cual se está tratando. ¿Cómo van a trabajar ellos de forma interdisciplinaria de una forma que sea eficiente, colaborativa y dinámica? En la fase de entender el problema se quiere que los estudiantes tengan empatía con los usuarios con los cuales están trabajando que aprendan a identificar oportunidades dentro de la sombría que les presenta el reto. Que indahen muchísimo más de la superficie a que entiendan quién es el usuario cuáles son sus necesidades cómo se siente el usuario que comprenda de una mejor forma cuál es el problema de raíz. Parte del emprendimiento es saber trabajar con gente que tiene puntos de vista diferentes a los nuestros. En la fase de proponer soluciones disruptivas se quiere que los estudiantes identifiquen las necesidades básicas de los usuarios en los cuales están trabajando. En esta fase es donde cada estudiante desde su disciplina trae diferentes perspectivas a la mesa. En cualquier ámbito profesional nos vamos a encontrar ante una situación de la cual tal vez no nos agrada pero la tenemos que abordar y solucionar como equipo. En la fase de prototipar y testear soluciones se quiere que los estudiantes pasen de lo abstracto a lo concreto creando prototipos que puedan posteriormente validar con usuarios reales y ver si sus soluciones que han propuesto tienen una validez en el mercado. Es una oportunidad para recibir retroalimentación directa y real. Entonces aquí estamos probando lo de cómo aplicamos la rigidez a la tela. En la última fase se quiere que los estudiantes reflexionen sobre su experiencia de aprendizaje y ellos piensen qué han cambiado, qué habilidades han aprendido. Es un momento en que los estudiantes vean hacia atrás y puedan entender qué se llevaron durante el viaje y durante el proceso de trabajar con personas de distintas disciplinas. A pesar de todos los errores que tuvimos fue lo que nos llevó a donde estamos ahorita. A veces lo único sería no desanimarme pero siempre seguir aprendiendo. Todo esto es como una experiencia si lo quieren ver de lo que nos vamos a enfrentar a la vida laboral en un futuro. Las distintas fases de libertad en acción están pensadas para que el estudiante desarrolle su espíritu emprendedor. Que se adueñen de problemas que nos afectan a todos y creen soluciones privadas. Que aprendan a navegar la ambigüedad porque muchas veces estas soluciones no están trazadas y en esa fase poder tener empatía con el usuario para poder diseñar y proponer soluciones más acertadas y que puedan tener un impacto real. Esto porque desde la UFM consideramos que las mejores soluciones para los problemas públicos son las soluciones privadas. Y bueno, independientemente de la experiencia de aprendizaje que tomen pues empieza con un problema o un reto y ustedes terminan realizando un proyecto o un producto tipo. Y la meta de hoy es que conozcan las distintas experiencias de aprendizaje que tenemos que ofrecerles desde el Colab para este semestre. Y especialmente que ustedes tengan libertad de elección. Que ustedes puedan decidir bueno, prefiero esta experiencia versus esta y después realizaremos esa mezcla de estudiantes. Y quisiéramos antes de iniciar los pitches de cada uno de los facilitadores y las experiencias de aprendizaje darles cinco consejos para que aprendan para que aprovechen al máximo su experiencia de aprendizaje. Cosas que nos hemos dado cuenta a lo largo del tiempo que es el Colab que es lo que aquellos estudiantes que las utilizan pueden aprovechar mejor su experiencia de aprendizaje. Primero, salgan de su zona de confort. Traten de aplicar o postularse a aquellas experiencias de aprendizaje que son lo más distinto de las carreras de las cuales estudian. Es ahí donde probablemente van a aprender mucho más. Dos, traten de colaborar con estudiantes de otras carreras. Cuando hagan los grupos, cuando estén trabajando en equipo, traten de romper el hielo. Parte de lo que queremos en estas experiencias de aprendizaje es que conozcan a personas que usualmente con las que no se relacionan. Y es por eso que los invito a que platiquen con personas de otras carreras con las que usualmente no tienen relación. Tercero, que aprovechen cada Colab para dar la mía extra. Aquí aparecen algunos equipos y proyectos y prototipos que les diría que dieron la mía extra y son proyectos ejemplares que tenemos en el Colab, algunos de ellos proyectos que se están implementando actualmente. Y además de esto, al final de este semestre atendemos una competencia en donde los distintos prototipos o proyectos que salgan de las experiencias pueden competir entre ellos y premiaremos a aquellos mejores proyectos. Corto, aprendan a navegar la ambigüedad. Así como les dijo Robert, este tipo de experiencias no son experiencias como las que toman en sus carreras. No esperen de sus facilitadores que les digan qué es lo que tienen que hacer en cada momento de la experiencia de aprendizaje. Es momento en el que ustedes se adueñen de su experiencia de aprendizaje y pues aprendan a navegar la ambigüedad que es una de las habilidades más importantes que hay en la vida. Y sin duda la pandemia nos demuestra que algo que tenemos que aprender como personas y como profesionales es saber cómo navegar entre lo incierto y lo desconocido. Y por último, sáquenle el jugo a los facilitadores. Aquí hay algunas imágenes del Colab Course Design Studio que es una actividad que usualmente realizamos en el Colab en donde los facilitadores diseñan su experiencia de aprendizaje. Me consta el tiempo, la educación y la pasión que le han dedicado cada uno de ellos a planear la experiencia de aprendizaje para que ustedes tengan la mejor calidad de educación. Entonces, pues muchos de ellos hacen proyectos geniales afuera de la universidad y su costo de oportunidad es muy alto. Así que, sáquenle el provecho a cada uno de ellos. Y, pues para empezar el pitch, lo dejo con Isa Moino quien les comentará cómo va a ser la dinámica. Gracias. Bienvenidos a todos. Qué alegre tenerlos acá. Pues la idea de esta sesión es que ustedes puedan ver qué proyectos están disponibles para que ustedes puedan elegir sus favoritos. Entonces, vamos a empezar con Launchpad que es la incubadora de libertad en acción. Se va a lanzar este semestre como experiencia de aprendizaje. Después vamos a ir con Ciudad. Luego va a Blockchain Keeping Data Safe. El cuarto es Emprendimiento y Tecnología para el Aprendizaje. Luego Aguas con Nuestra Agua y Economics for Life. Entonces, con esto nos vamos al primer pitch que es en línea con Jimena Vargas y Launchpad. Esta experiencia de emprendimiento es continuación de las experiencias que tuvieron el semestre pasado en los proyectos que comenzaron este semestre pasado. Estas experiencias para que ustedes puedan llevar esas ideas a la realidad y puedan llevarlas al mercado o a las empresas. Va a tener un valor de 1.5 para ustedes y se cuenta como su experiencia de aprendizaje número 2. Entonces, es una opción para que ustedes sigan trabajando en su prototipo que trabajaron el semestre pasado en lugar de tomar otras. Estas unas semestres que van a tener en este Launchpad. Lo que vamos a estar viendo es que ustedes van a tener muchísima, mucho de apoyo. Van a tener conexiones con clientes, van a tener apoyo en network de mentores fuera y dentro de la universidad, apoyo en el diseño técnico y soporte de su prototipo, apoyo también en recursos capital y humanos para la realización de su prototipo, van a poder hacer testeos y pruebas entre las empresas, van a poder tener ese management skills y presentación y comunicación y training en business y se pueden participar, puede ser un estudiante de grupo o tres, como les decía, va a ser 1.5 UMA que se les cuenta y va a ser su experiencia de pensaje número 2. Los teams que se apunten van a recibir muchísimas cosas, van a recibir su diploma, su recognition player, el exposure del media, van a tener oportunidades de atender a programas de aceleración, van a estar expuestos aquí stakeholders de su startup dentro de la universidad y también van a estar colaborando, pueden tener la oportunidad de tener un work collaboration dentro de empresas e internship. Se va a estar dividido en cuatro fases que es la siguiente, validación, select, implement y capture. Esta metodología se va a hacer en todo el semestre, en los seis meses vamos a hacer todo este journey. Entonces, contarles un poco de mí, estoy dirigiendo por varios años dentro de la Escuela de Negocios el programa de emprendedores, ayudando a emprendedores a despegar ideas, me apasiona esto, poder ver cómo la persona o el grupo de su idea, de su empeño, puede sacar un producto al mercado de venta o dentro de la implementación de algunas empresas que vamos a estar haciendo en el semestre. También tengo experiencia como consultora de productos y servicios nuevos al mercado en diferentes empresas y también de la mano de expertos y mentores vamos a hacer una experiencia de emprendimiento increíble que es lo que vamos a estar logrando en este semestre. Como pueden ver la siguiente diapositiva son algunos de los grupos que he estado apoyando en estos años, ellos no son estudiantes son personas que se apuntaron al programa como ven son de distintas edades son personas que traen su idea al programa y salen con un producto de servicio al mercado validado y les ayudamos a despegar no solamente el producto de servicio sino también de miras al negocio al mercado. también también tenemos programas para estudiantes como van a ver en la siguiente diapositiva y también algunas campañas que hemos hecho que he hecho participado y realizado de emprendedores aquí están los estudiantes de los programas que hemos realizado de emprendimiento también entonces ahí también hay algunos eventos de emprendimiento de los cuales estoy organizando y he sido parte y he tenido la oportunidad de participar como mentora speaker y advisor y como coach de varios emprendedores que han sacado sus productos de mercado y me apasiona esto y pues estoy feliz de estar con ustedes en esta launch por favor me buscan en donde les diga Isa que voy a estar conectada para contarles cómo se pueden apuntar a esta oportunidad y nos vemos en el launchpad va a ser una increíble experiencia que ni se imaginan gracias hola me llamo Julián y me apasionan las ciudades pero realmente ¿qué son las ciudades? o ¿para qué nos sirven? ¿por qué las inventamos? ¿quiénes las conformamos? y ¿cómo las ciudades han transformado nuestro estilo de vida? como lo vemos aquí en las imágenes de Nueva York Sí, UDAD es un espacio de colaboración de diálogo propuesta para identificar retos y oportunidades en la ciudad hemos generado espacios donde los estudiantes podemos conversar al aire libre y darnos cuenta de las múltiples oportunidades que existen aquí en la ciudad y cómo podríamos abordarlo de manera creativa este semestre nos vamos a enfocar en tres retos principales el primero siendo cómo podríamos aumentar la proximidad densidad y accesibilidad en entornos urbanos o por ejemplo vemos aquí Villanueva Petapa o Guatemala que está todo separado cómo podríamos generar mayor proximidad y cercanía entre usos el segundo es cómo podríamos acercar y facilitar diversidad de actividades usos y servicios urbanos para las personas y el tercero es qué necesitamos para que los barrios y distritos urbanos sean más caminables seguros y prósperos a través de presentaciones lecturas diálogos vistas de sitio y talleres de co-creación podremos experimentar y darnos cuenta de estos problemas y oportunidades en la ciudad aprovechando las instaciones del Colab y formar sí ciudadanos porque sabemos que todos tenemos el potencial de crear y colaborar y generar esta ciudadanía que es tan importante para vivir en salud y en libertad te sumas en el pasado hemos tenido ya algunas propuestas urbanas con personas que tienen mucha curiosidad por mejorar la ciudad y las relaciones humanas y un proyecto de ellos es Allá que buscaba generar herramientas y alternativas para que la gente pudiera comprender cómo podía movilizarse ya sea en bici caminando o con métodos blandos dentro del área urbana generaron también propuestas de cómo generar centrales de transferencia con bicicletas o alquileres así como aplicaciones para encontrar la ruta más segura y la más agradable para poderse mover en la ciudad otro proyecto interesante que ha salido de Ciudad fue Mi Barrio identificando diferentes barrios en la ciudad y darse cuenta que tenían muchas cosas en común y ayudar a la gente a identificar el carácter o aquello que distingue a estos distritos o barrios de otros generaron herramientas que ayudaban a que la gente pudiera hacer mejor uso de esos desechos o generar mayor seguridad ciudadana o cómo ayudar a que hubiera más emprendedores locales así como también plataformas virtuales que ayudaran a informar y que la gente pudiera tomar mejores decisiones en sus barrios nos emociona muchísimo lo que siguiente semestre ojalá se apunten a Ciudad muchas gracias alguien aquí ha usado Khan Academy levanten la mano si han visto algún video de Khan Academy alguna vez pues yo sin Khan Academy seguro no me hubiera graduado al colegio porque era muy mal en matemáticas y cuando un amigo de la clase me dijo hey por qué no miras estos videos de Khan Academy así fue como aprendí matemáticas básicamente y Khan Academy empezó con Salman Khan es el nombre del fundador en 2004 él tenía una sobrina que justo tenía como yo problemas para algún concepto de matemáticas que no entendió se quedó trabada en eso y luego ya no pudo seguir avanzando entonces él empezó a grabar videos para su sobrina y poniéndolos en YouTube y luego más gente los logró ver los empezó a ver y así fue como empezó Khan Academy en verdad entonces como teniendo un solo usuario teniendo un cliente o una persona que era la sobrina que tenía una necesidad clave Salman Khan encontró una solución para la sobrina que resultó ser un pain que tenían más clientes o más niños en ese caso que estaban aprendiendo matemáticas entonces y aquí están los videos son era algo muy básico gracias Dani era algo muy básico y aún así son geniales porque uno puede aprender ahí retroceder regresar y usar la tecnología para aprender más y mejor algo que promueve también Khan Academy es el growth mindset verdad que como todos podemos aprender y Einstein en algún momento no conocía los números entonces como todos podemos aprender y mejorar nuestros skills nuestras habilidades en lo que sea que queramos hacer y la meta de Sal Khan es un mundo en el que todo mundo no importa en dónde nació pueda estudiar y pueda aprender entonces esta es nuestra es una de las inspiraciones para este curso y Dani nos va a contar más como muchos de ustedes saben las barreras de educación en el país y en el mundo son gigantescas y cada vez hay más retos y hay más barreras van desde falta de acceso por nivel económico porque la gente no puede llegar a las instituciones educativas porque tal vez el idioma que se habla en la institución educativa más cercana o a la que puedo acceder no es el mismo que yo hablo pero también existen barreras como hoy en día tener que manejar una clase híbrida ustedes sabrán muchísimo de esto del lado de los estudiantes nosotras del lado de los profesores y también calidad educativa no solo presencial sino también virtual tener acceso a educación de alta calidad virtual asincrónica la puedo hacer a mi ritmo mientras tal vez hay gente que trabaja y estudia al mismo tiempo entonces las dinámicas de la educación están cambiando muchísimo y esto es un reto gigante con el que nos presentamos y que tenemos que ser innovadores y venir con nuevas ideas y proponer nuevas soluciones y cambiar con las dinámicas mundiales que van a cambiar y es por esto que los queremos invitar a que investiguen sobre estos problemas educativos que ustedes viven o que los gente que ustedes conocen o sus sobrinos o problemas educativos a nivel mundial para que juntos busquemos soluciones y propongamos estas soluciones ¿verdad? que puedan ayudarnos a mejorar la educación y mejorar los métodos de aprendizaje usando herramientas tecnológicas pero también de emprendimiento para poder tener una educación óptima y un aprendizaje óptimo nosotras somos Carmen Rodríguez yo soy Daniela Mariucci y nosotras vamos a facilitar un espacio de co-creación para que ustedes puedan desarrollar propuestas métodos y soluciones para que podamos alcanzar un aprendizaje profundo y duradero hay un quote de Salman Khan que nos gusta mucho que es que el mundo hoy necesita personas creativas y que acepten este reto de de verdad repensar en base a las cosas que ya tenemos porque ya existen muchas herramientas tecnológicas cómo usarlas cómo combinarlas y ver qué retos tienen otras personas o buscar un cliente que tenga un reto solucionar ese reto y ver qué otras personas tienen ese reto para mejorar el mundo así pasito a pasito así que los esperamos y gracias el día de hoy les queremos presentar nuestro proyecto en conjunto con Andrea y con Daniel de aguas con nuestra agua el agua como todos saben un bien indispensable básico pero todo lo vivimos si no día a día con cierta periodicidad lo que pensemos que es una escasez que realmente no es hay agua suficiente entonces la idea es enfrentemos el problema porque es un problema de todos y es un problema hoy y será un problema incrementado en los próximos años no sé si sabían ustedes el agua y ese fue nuestro primer proyecto hace exactamente un año en el Colab en el proceso de facilitación que hicimos con otro grupo en el 2021 es lo principal es de dónde me abastezco cómo obtengo yo el agua y hoy seguimos pensando que el agua solo viene de pozos o como algunos proyectos ya se empiezan a implementar del agua de lluvia pero la verdad es que tenemos fuentes inagotables como los ríos como los lagos sin necesidad de estar explotando los pozos pero lo que sí es que esas aguas que todos conocemos que van en los ríos ya no es agua limpia hay que tratarla más del 70% del agua en el país no se trata el agua que disponemos el agua que cada uno de ustedes y nosotros utilizamos en la casa en la universidad o en el trabajo y de ese 30% que sí se trata más o menos el 50% o sea otro 15% no cumple con lo que hoy por hoy la ley nos exige en Guatemala quiere decir que solamente un 15% está cumpliendo con la reglamentación pero lo más dramático ya no es eso y es el hecho de que en prácticamente su totalidad el agua tratada y no tratada está siendo dispuesta en un río está siendo tirada en un río en un pozo y no la estamos aprovechando tenemos que empezar a cambiar ese paradigma la conclusión es que la mayor parte del agua es solamente elemento de una vez porque no esa agua que va en un río la podemos tratar y reciclar de la misma manera que hacemos con el plástico el principal desafío que enfrentamos hoy en el tema del agua es como la gestionamos mejor agua existe el río el lago es un ejemplo de ellos pero no la gestionamos correctamente y acuérdense que el agua tiene dos características principales calidad y cantidad cantidad no vamos a tener problema cómo manejamos esa calidad y cómo podemos hacer un proyecto que permita reciclar esa agua rompamos paradigmas el agua se puede reciclar probablemente es uno de los primeros paradigmas que tenemos que romper sí, sí se puede reciclar el agua lluvia es el mejor ejemplo en Guatemala el agua lluvia es muy fácil de potabilizar después de potabilizar la poderme la tomar pero aún el agua de un río el que corre aquí atrás de la universidad o cualquiera en el interior del país la podemos reutilizar y luego también pensar en que no solamente es agua que me pueda tomar porque el agua de riego para una planta o para un jardín o para un cultivo tiene que venir del agua potable ahí viene ya también el elemento de clasificación de ese reciclaje el proyecto a desarrollar se compone de cuatro grandes elementos la creación de prototipos para encontrar soluciones de libre mercado que eso es lo que nosotros impulsamos aquí en conjunto facilitadores la administración y ustedes de alumnos en nuestra universidad tiene que ser un producto de libre mercado para un problema social aprovechemos y aprendamos a utilizar el agua que se puede reciclar para usos que pueden ser de potable o usos secundarios cómo reciclar esa agua va a depender también del elemento técnico que requiera con ello y las soluciones privadas utilizando la creatividad e innovación mediante la colaboración entre distintas disciplinas ese es uno de los grandes éxitos del Colab el elemento interdisciplinario para ello les presento al equipo Andrea Daniel y su servidor Quique somos interdisciplinarios no pertenecemos ni siquiera a la misma facultad ni a la misma disciplina en el lado laboral y como pasa con algunas ya experiencias del Colab tenemos a un partner en este caso es una empresa Cementos Progreso que a través de su división de gestión ambiental Dega nos presenta ya un modelo de tratamiento de agua que es muy sencillo que es muy fácil de implementar y que ustedes van a ver también más adelante no existe en el país un modelo de sistema de tratamiento que sea más barato para lo que es operación y mantenimiento eso lo conocerán que nos acompañen en la experiencia de aprendizaje con una planta que ya existe en Guatemala y que en este caso ya utiliza dentro del sistema un elemento llamado vetiver es una planta muy utilizada en el país desde hace muchos años que ustedes irán conociendo más adelante eso es nuestra experiencia aguas con el agua aguas con nuestra agua porque es nuestra y los esperamos a que puedan participar con nosotros en la experiencia muchas gracias ¿quiénes de nosotros y de muchas personas que conocemos no están preocupados el día de hoy por tantos retrocesos que existen en temas de libertad o en temas como la salud la pobreza la desnutrición la falta de educación muchos nos preguntamos cómo en el siglo XXI pueden existir tantos de estos problemas sociales y esas buenas intenciones que muchas personas o instituciones de alguna manera tienen algunas veces se vuelcan a soluciones que al final generan más problemas que verdaderas soluciones entonces uno se pregunta ¿será que es importante entender de economía y de principios de libertad? nos preguntamos ¿por qué? ¿de dónde surge este problema? y una de las cosas que nos damos cuenta es lo que tal vez se está hoy en día enseñando haciendo un análisis desde hace algún tiempo de libros de texto o de procesos educativos uno se da cuenta de qué cantidad de mensajes existen en donde de alguna manera hay ataques indirectos al emprendedor al empresario a la libertad económica a la libertad individual que es tan importante para resolver todos estos problemas sociales entonces la gran pregunta es ¿por qué surge estos problemas en donde vemos países como Chile Venezuela y muchos otros países de la región retroceder en algunos de estos temas? por el otro lado vemos cuántos mensajes hay que de alguna manera no nos están ayudando a entender estos fenómenos entonces la gran pregunta o lo que nosotros quisiéramos trabajar es un proceso de diseño que nos permita diseñar experiencias de aprendizaje de diferente tipo que nos permitan explicar estos principios económicos y principios de libertad principios de emprendimiento que de alguna manera impactan la vida de cualquier persona para eso queremos vivir este proceso de diseño en donde comprendamos a los públicos que cada quien le quiera llegar y creemos creemos ustedes en sus diferentes grupos nuevas dinámicas de enseñanza de aprendizaje de comprensión sobre algunos de estos principios que son fundamentales y que nos puedan llevar a encontrar experiencias distintas para llevarlo a niños jóvenes o adultos y no solamente en un aula sino que en cualquier foro en cualquier espacio de interacción de lectura que le pueda permitir a otras personas que no tienen acceso a una educación universitaria como la de la Universidad Francisco Marroquín comprender lo importante que es el emprendimiento y la libertad de acción para resolver esos problemas sociales Mónica de Zelaya y Fernando lo que vamos a repasar y entender es que el día de mañana ustedes van a tener hijos van a tener grupos en donde van a tener que explicar ciertas cosas mira cuál es mejor el socialismo o el capitalismo mira qué es eso la desigualdad y por qué es mala la desigualdad o no lo es todas estas todas estas cosas lo vamos a tener que tener pero en la punta de la lengua porque ustedes son líderes ustedes son líderes de nuestro país y líderes de Latinoamérica entonces vamos a repasar cosas como esas para poder vender la idea lo tenemos que hacer con pasión vender esas ideas porque Latinoamérica está retrocediendo del grupo del año pasado para este año Honduras se fue al socialismo Chile se fue al socialismo y Perú se fue al socialismo y entonces los líderes que comprendan estas cosas están destinados a lucir y a resaltar sobre los demás así que nosotros los esperamos preparar para poder contestar esas preguntas que no son del momento son preguntas por el resto de su vida muchas gracias y buenas tardes no esperamos que tengan conocimiento de ninguno de los retos que hemos presentado por eso mismo es la idea cuando se metan a estos retos que puedan aprender de estos temas y proponer soluciones Launchpad si necesita un prototipo pero es de los prototipos de Libertad en Acción 1 algunos de los que están acá este es su segunda experiencia en Libertad en Acción entonces pueden tener la opción de continuar trabajando sobre el prototipo que ya trabajaron o crear uno nuevo en otro curso y por último la nota es numérica a partir del semestre pasado todas las notas de Libertad en Acción son numéricas ya no tenemos pasa o no pasa ¿cómo postularse? les vamos a mandar un correo con un enlace a un link en donde van a tener que enviar sus tres opciones ¿por qué tres opciones? y hemos visto que varios han preguntado en Slido porque parte de la magia de Libertad en Acción es tener experiencias que sean interdisciplinarias entonces cuando elijan una de sus tres opciones nosotros vamos a hacer un mix and match que garantice que cada experiencia sea interdisciplinaria y tenga diferentes pues habilidades de distintos estudiantes para hacer más enriquecedor el curso entonces si es obligatorio que pongan tres opciones y solo se les va a asignar a una además de esto pues como ven somos más de 100 personas y pues hemos tenido casos en donde tenemos a más de 50 personas que se postulan a una experiencia de aprendizaje y pues aunque quisiéramos nos hace imposible y reducimos la calidad de la experiencia educativa en la medida en la que tenemos un mayor número de estudiantes entonces tratamos de mantener un número bajo en cada una de las experiencias de aprendizaje y sobre el curso de blockchain que varios preguntaron nosotros les vamos a enviar una grabación del pitch de ese curso de igual forma en este correo que les menciono que van a recibir hoy más tarde van a poder ver la grabación de los pitches que se presentaron hoy y los programas entonces así pueden tener una tomar una decisión más informada y además de eso pues reiterarles de que estamos a las órdenes a nosotros nos encanta recibir retroalimentación tenemos de aquí al lado derecho un papel agrofo para poner sugerencias si tienen comentarios del evento de hoy siempre nos encanta recibir retroalimentación además en el correo que les enviaremos tendrá un enlace para que ustedes nos den retroalimentación del evento y reiterarles que cualquier problema que tengan durante su experiencia de aprendizaje cualquier duda cualquier sugerencia que tengan pues estamos a las órdenes tanto a nuestros correos personales mi correo es jjiménez arroba ufm el mío es isabelmoino m-o-i-n-o arroba ufm.edu y nos pueden escribir también a colab arroba ufm.edu y si el link del formulario lo vamos a enviar por correo porfa si alguien no recibió el correo o no recibió comunicación del colab si se pueden acercar a mí así yo yo veo por qué no están en el sistema o si pueden escribir acolab arroba ufm.edu para asegurarnos que reciban la información que recibió